México necesita un país con justicia, no es posible que… Sherry Cid reacciona a la liberación de Héctor Jasso Tras lo sucedido en la audiencia realizada en los tribunales orales de San Miguel de Allende, Guanajuato, después de hacer un recuento de las investigaciones, el cuñado del fallecido Isaías Gómez, pareja de la actriz, fue absuelto de los cargos que lo señalaban como el autor intelectual del lamentable hecho. Ella no tardó en pronunciarse. A través de su cuenta oficial en Twitter, la intérprete quien, según la prensa se encuentra fuera de México, escribió un breve mensaje. Hoy se hizo justicia por un inocente. Sigue todo en tus manos, Dios. Como se supo a la tarde de este miércoles 28 de agosto, Héctor Jasso, cuñado de Isaías Gómez, salió en libertad luego de 10 meses de estar en prisión. El empresario fue recibido a las afueras del reclusorio en San Miguel de Allende por familiares y algunos medios de comunicación, a quienes dio sus primeras impresiones al salir. Me siento muy contento y muy feliz. Pasé 10 meses aquí. No tengo palabras para agradecer todo el esfuerzo que ha hecho tanta gente y el cariño de tantos. Tengo a muchos que abrazar, que besar. Recalcó. Héctor, ¿cómo te sientes? Me siento muy contento y muy feliz. Pasé 10 meses aquí. No tengo palabras para agradecerle todo el esfuerzo que ha hecho tanta gente, el cariño de tanta gente. Tengo mucha gente que abrazar, que besar. Se hace justicia. Con lágrimas en los ojos, agregó. Se hace justicia. México necesita un país con justicia. Debe ser posible que un hombre inocente esté en la calle tranquilo, sin tener miedo de qué puede pasar. México necesita un país con justicia. No es posible que... O debe de ser posible que un hombre inocente esté en la calle tranquilo, sin tener miedo de qué puede pasar. Pasarle esto como me pasó a mí. Yo soy un hombre inocente que jamás, toda mi vida me he dedicado a trabajar, a servir, a aportar. Y lo que me hicieron es... Entiendo una prueba a lo mejor del señor, pero... Pues ahora lo que necesito es relajarme y estar con mi familia. Ahí mismo la prensa lo cuestionó sobre si tiene planes de proceder en contra de la fiscalía por el tiempo que estuvo recluido. Ahorita yo no estoy pensando en eso. Yo no quería estar un día más aquí y cada día era más largo, más difícil. Y bueno, ya estoy acá afuera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!